Hola, soy Oscar y bienvenida a hacer una presentación de los seres vivos. Todos los seres vivos tienen tres funciones, nutrición, relación y reproducción. La función de nutrición, todos los seres vivos nos nutrimos para obtener materia y energía. Así podemos realizar todas nuestras actividades diarias y crecer. 3. Relación. Consiste en captar información del exterior y responder a ellas adecuadamente. Las plantas captan los cambios en su medio y responden a ellos. Los animales captan información de, ejemplo, las hojas de cacica y nodoño. Los animales captan información mediante los orángulos de los sentidos y responden mediante movimiento. Ejemplo, una cebra escapante de envión. Reproducción. La función de reproducción consiste en tener descendientes. Puede ser asexual o sexual. La asexual basta solamente con tener un progenitor. Y la asexual se necesitan dos procedidores. Ejemplo, la estrella de mar y los loros. Los tipos de células. Todos los seres vivos están formados por células. Según el número de células que tienen, distinguiremos dos tipos. Unicelulares y pluricelulares. Las células están vivos porque realizan las mismas actividades que los seres vivos. Porque realizan las funciones virales. Nutrición. Obtiene sustancias para crecer. Relación. Reacción y formación del medio. Y reacciona. Y reproducción. Se dividen. Y hacen nuevas células. Los organismos virales son las bacterias, las algas, los protozoos y los hongos. Los organismos pluricelulares son las setas de un tejido, los hongos en un tejido, con tejido, con órganos y con aparatos y sistema. Aquí, tenéis que adivinar dónde va cada cosa. Si el núcleo va aquí, si el núcleo va aquí, si el título plama va aquí, si el órgano va aquí y si la membrana va aquí. Claro, yo lo he hecho mal, pero lo tenéis que adivinar vosotros. Distintos tipos de células. Animales y vegetales. Las células tienen distintos tamaños. Y forman diferentes. La más pequeña es de una bacteria, que mide 0,001 milímetro. Y hay una alga que está formada por una sola célula que mide un centímetro. Aquí, como podéis ver, vamos a ver cómo son las células, la sangre, las células del intestino, los músculos, el hígado y el cerebro. Y aquí tenéis otro juego para hacer. Que si la pared rígida va aquí, que si el núcleo va aquí, que si aquí va la membrana y todo eso. Y esa ha sido mi exposición. Espero que os guste. Y hasta la próxima.